Saludos amigos de Multimedios, hoy tengo un invitadazo de lujo que además están festejando a lo grande. De Riesgo de Contagio, una banda icónica de la Ciudad de México, 30 años. Mi querido Fallo, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí contigo, Carlos, aquí para Telediario. La verdad, emocionado, contento, ¿no? También porque nos abres tu espacio y podemos llegar a toda la gente que te sigue y todo ello. Y nosotros seguimos celebrando 30 años y también emocionado lo que les decía porque hoy en un ratillo estrenamos el video de Congelada, ¿no? Que acá ando estrenando las animaciones que van a estar viendo acá atrás de mí. Una exclusiva, me encanta esa parte de que esté atrás la animación. Vemos unos temas ahí medio espectrales, medio como, no sé, como si fuera una granja. Cuéntanos un poquito del video de Congelada. Sí, es la granja llena de animalitos. Ahí es cuando llega el Omni y abduce a los granjeros, ¿no? Y en esta parte vamos a hacer tantito hacia un lado, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando los abduce. Ahí es donde cuando se enamoras, porque va a estar Jessy ahí en ese momento y se lleva a Jessy de ella y se enamora, ¿no? Y a todos los demás, pues, se los revienta, por así decirlo, ¿no? Entonces, es la parte de que llega, ¿no? Pues, la canción de Congelada habla un poco de un tema que sucedió en Metepec allá a principios de los años 90 y que salió la historia ahí en los programas de Jaime Maussan y que hablaba una chica que veía detrás de las mil pasos, o sea, estaba ahí en su terreno y que veía a una entidad, ¿no? Veía a un marciano, ¿no? Entonces, de ahí fue que salió toda la idea de esta canción y entonces el video, pues, parte un poco más o menos como la idea de la película Flying Saucers, pero, pues, a nuestro estilo, ¿no? A toda esta irreverencia de nosotros. Oye, sé que los temas de pandemia están muy de moda. ¿Qué crees que ha sido esta parte? A ustedes los abdujeron para crear nuevos contenidos, para darle una frescura, o sea, porque me ha pasado últimamente, no sé por qué la gente trae esta onda de, ah, es que ya no son los de antes. Sin embargo, los escuchas y traen una mejor propuesta, solamente que tal vez habla la gente desde su nostalgia, ¿no? Sí, bueno, lógicamente no somos los de antes porque somos 30 años después, ¿no? En este sentido, hemos crecido, hemos madurado musicalmente, al ejecutar nuestro instrumento, nos hemos vuelto mayormente autocríticos, hacia nosotros mismos, y pero creo que sí siguen siendo los mismos, con la misma energía que teníamos desde un principio, las mismas ganas de echar rock and roll, la misma irreverencia. Las bases musicales siguen siendo las mismas. Ahora, de repente, tienen un poquillo más de arreglos, ¿no? A lo mejor las canciones no son tan crudas. Creo que esas serían, no son tan crudas, ¿no? En su momento siempre nos ha gustado hacer ruido, ¿no? En su momento, en un principio, hacíamos ruido, y a lo mejor ahora entendemos el por qué hacemos el ruido y cómo queremos hacer ese ruido. Creo que esa es la diferencia, pero seguimos siendo los mismos, ¿no? Los mismos necios y los mismos clavadazos en riesgo de contagio, en creer en nosotros mismos y en hacerlo nosotros mismos todo. Que además no es fácil, ¿no? El aventurarse, por ejemplo, en esta canción congelada. Es una canción que más o menos estoy checando los números, rebasa las 100.000 reproducciones en las plataformas donde está. Las plataformas digitales. Ya ni siquiera hablamos de gente que la compró en su casa. Y esta vez traen una reversión junto con Jesse Bulbo en la voz y con Alejandro Tawola de la Cuca en la guitarra. O sea, ¿cómo aventarse a hacer eso? Porque es incluso como retar a los fans, ¿no? Es de esta rola que ya te gusta, te la traigo otra vez, pero con algo completamente nuevo y diferente. Sí, fíjate que creo que en este sentido todas las canciones de este álbum de 30 aniversario, primero hicimos como una convocatoria de qué canciones le gustaría a la gente, a nuestros fans, seguidores, que se plasman, es decir, una reversión, ¿no? Para estos 30 años. Entonces la gente en su momento, después del Biel Latino de 2018, empezó a escribir, se seleccionaron 25 o salieron 25 y nosotros escogimos 5, bueno, las 5 últimas, una cada uno, que era la que más nos gustaba a nosotros. Entonces, en ese sentido, de repente, sí hay temas como congelada, como un nuevo juguete, como el santo padrecito, ¿no? Que son, pues, como dices, ya la gente, son clásicos, ¿no? Que les ha gustado y ya lo, te la sabes de todos, todos, ¿no? Ya los consumes. Entonces creo que lo que hicimos fue qué le pondríamos adicional a todo ello, ¿no? O sea, quién nos gustaría que participara en esta canción y que le quedara. Entonces, cuando hicimos la lista de invitados, ¿no? De que nos gustaría que participara en todo ello, cuando salió el nombre de Jessy, a Jessy la conozco desde hace muchísimos años, Jessy, cuando el 92, creo que fue la primera vez que la conocí, este, a ella un poco antes de que estuviera en las ultrasonicas. Y, y bueno, Jessy siempre le ha gustado la música garage, ¿no? Todas estas guitarras distorsionadas, todo este tipo de, de bajos que igual que a mí me gustan. Ella también es fan de esas melodías en los bajos y todo ello. Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a Jessy, pero no a que toque el bajo, sino a que cante. Y es complicado porque en congelada, o sea, tenemos nuestras canciones con versiones, con voz de chica en algunas, pero está, pues, congelada, ¿no? Y congelada, pues, es un clásico entre nuestras canciones. Entonces, sí era complicado, pero dijimos, Jessy, la actitud de Jessy, la desfachatez que tiene Jessy, la va, la va a hacer sonar como es, ¿no? O sea, le va a dar un toque como es, como es ahorita, ¿no? Un toque histriónico, un toque desfachatado, va a sacar más todavía esa parte garashera, ¿no? Y, y fue entonces que, que decimos, va Jessy a que cante ella. Alex Otaola, híjole Alex, pues, igual lo conocemos de hace añísimos, ¿no? Desde que tocaron Santa Sabina y todo ello. Y, y se me hace, además de que es muy bueno en, en la ejecución de la guitarra, creo que Alex Otaola se me hace el mejor en ocupar sus efectos, ¿no? El, el mejor en usar sus juguetitos, para esos sonidos de la guitarra y tiene unos sonidos exclusivos, ¿no? Por así llamarlos, o sea, súper locos y todo ello, ¿no? Entonces, dijimos, ¿qué tal que Alex, pues, le dé, en la parte del solo, le dé un toque ahí espacial, que cuando suena el ovni que traemos en la versión original, en el sampleo, pues, que, que lo, le dé mayor textura, le dé, eh, mayor entorno, ¿no? A que va aterrizando la nave. Y entonces, cuando hablamos con, con Alex y, y me dice, oye, güey, pues, ¿qué hago? Porque, pues, ya usted, la guitarra está muy clara, está, el, la melodía, pues, ya es muy clásica, ¿no? ¿Qué es lo que se te ocurre que le digan, güey, ¿qué tal que te echas un solo? Así me dice, ah, güey, venga, está chingón. No, no, güey, a las horas, creo que fue a las horas, me habló y me dice, a ver, güey, ahí te va, ¿no? Y así suena, güey, suena espacial, ¿no? O sea, entonces dijimos, güey, está chingón, porque sí es un solo diferente a la versión original, y, pero, le da esa sensación de que está bajando la nave del espacio, está sucediendo algo adicional, que, pues, son con los marcianos, ¿no? Que tiene que ver con los ovnis y los marcianos. Entonces, así es la participación de ellos dos. También estuvo los teclados, Jorge Wash, tecladista de Kenny Los Eléctricos, y él lo conocemos igual desde hace muchísimo tiempo con, cuando era tecladista de piezas sueltas, que la primera vez que tocamos fue la banda que cerraba ese día a piezas sueltas. Y él es un clavazo de la música, y le gustaba igual que a nosotros toda esa música de la onda Manchester, que se llamaba el movimiento Manchester, ya en finales de los 80, de los Xperia Carpets, los Stone Roses, ¿no? Los Happy Mondays, los Charlas. Entonces, le gusta mucho toda esa psicodelia. Dijimos, bueno, esta, además, este tiene el toque, Jorge, pues, para darle un poco mayor ahí de psicodelia. Y traemos dos teclados, toca una parte el gordo y toca, la segunda voz la toca Jorge, y le da también ese tonito que viene atrás de tensión a la canción, ¿no? Que de repente, pues, ya pensándola un poco de manera narrativa, ¿no? La canción, pues, es una historia que tiene cierta tensión, y entonces la da de manera psicodélica, ¿no? Esa tensión. Entonces, ¿cómo que combinamos a estos tres grandes músicos mexicanos, ¿no? Y nos dio el resultado de la nueva congelada versión 30 aniversario? No, no quiero hablar por el video, sin haberlo visto completo que hoy, que hoy sale, pero esta nave espacial, siento que de repente empieza a juntarlos a todos, ¿no? Estos 30 años de desventajos, ya vimos lo que ofrecieron con el consejo, junto a Panteón Rococó, Odio Sonreír, con María Barracuda y con el Chiquis Amaro, o sea, como que de repente tienen esta aglomeración, digo, incluso ustedes los vimos jugar en el béisbol rock, ¿no? O sea, como que el rock mexicano, a final de cuentas, ha demostrado la potencia, la importancia, y la unión que tienen entre ustedes, ¿no? Sí, fue curioso, ahora que se armó todo esto del, del béisbol, hace muchos años, estamos acordando, por ahí de los, mediados de los noventas, una vez se organizó el primer torneo, de, bueno, no sé si era el primer torneo, a lo mejor quizá antes hubo algo, pero Rock 101 organizó un torneo de, de soccer, bueno, primero fue fútbol rápido, y fue con el aniversario de Rock 101, entonces los equipos éramos, por zonas, ¿no? Éramos los del sur, y estaba la gusana, ciega, estábamos nosotros, estaban las bailarinas, ¿no? Y estaba el equipo de satélite, este, conformado por, la secta core, este, al, gente de Cafeta Cuba, eh, y estaba el equipo de Monterrey, güey, ¿no? La avanzada regia, y el equipo de Rock 101, ¿no? Y fue el primer torneo, ahí en 1995, ya que, fue unas canchas de periférico, pasando satélite, güey, y fue así, de, de que me acuerdo, ¿no? De ese primer torneo, y después se convirtió en uno de, de fútbol once, y ya después más adelante vinieron los que organizó Órbita, y después, este, también Grita Radio, y, y Curioso, ¿no? Y siempre ha habido, eh, torneos, ¿no? Que se han hecho, eh, en caso en el fútbol, pero de repente ahorita lo que se organizó de Béisbol Rocks, lo que tiene, es que hemos estado entrenando. Entonces, aparte, con todo esto de la pandemia, pues en el primer entrenamiento, puta güey, todos agarramos y nos, nos abrazábamos, ¿no? Nos agarramos a veces, güey, porque llevábamos un año adentro, de, sin salir, ¿no? Sin, sin casi ver a nadie. Entonces, de repente empiezas a entrenar, y, 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 como todo buen deporte, eh, que empiezas a defender una camiseta, pues, va, se va haciendo mayor camadería, porque siempre nos hemos respetado como músicos, ¿no? Nos hemos dado, este, nuestro lugar, ¿no? Entre, pues, entre cada uno de nosotros, nos respetamos, este, nos echamos porras, y, y siempre, a pesar que hay muchos egos, ¿no? Creo que dentro de la música, pues, somos muchos los que tenemos demasiado ego, eh, pues sí, tenemos respeto por la, las otras bandas, ¿no? Por el trabajo de cada uno, pero ahora el béisbol, pues, te llevó a, a vernos y a conocernos de otra manera, ¿no? En, en estar entrenando, en, en defender una playera de un equipo, en ser competitivos, y, y contra el siguiente equipo, aunque, pues, entrenas ahí en el mismo campo, pero empieza una rivalidad, amistosa, ¿no? Entonces, eh, ha estado chingón esto, esto del béisbol, eh, yo he jugado fútbol americano por muchos años, y, mis amigos de hace muchos años, siguen siendo gente que jugué con ellos de chiquitos, fútbol americano hace más de, treinta y cinco años, cuarenta años, ¿no? Todavía veo gente que juegó hace cuarenta años con ellos, y, y ahora el béisbol, yo creo que va para allá, ¿no? No está haciendo, eh, esta camadería, y una hermandad, eh, diferente de conocernos, ¿no? Porque pues ya, ahora platicas tu día a día, ¿no? Y a lo mejor antes en backstage, pues te saludabas, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? O te, nos íbamos de gira, y echaba un reventón, ¿no? que para eso nos, nos sale muy bien a todos, pero ahora de repente empieza a platicar otras cosas, ¿no? Del día a día, ay, es que me sentí mal, oye, es que en mi casa pasó esto, entonces empieza a enterar de otras cosas más personales, y hace una amistad un poco más chingona, y, y curioso todo esto de, ahora pues con los invitados, algún, algunos han salido ahorita últimamente del béisbol, ¿no? Por ejemplo, Armando Palomas, pues ahora que hubo la chance ya de convivir con él acá en el béisbol, pues lo invitamos, ¿no? Dijimos, Armando, pues es una gran persona y todo ello, pero ya así como que nos llevó a, a más, ¿no? Más cariño, y, y entonces hay ciertos personajes ahorita que del béisbol también, eh, hemos agarrado, por ejemplo, el Bons de Hello Seahorses, ¿no? A lo mejor, él nunca, si, si no hubiera ido béisbol, no, no hubiera pensado en ellos porque, bueno, sé quién es Hello Seahorses, pero pues somos otras generaciones, pero a convivir con él, pues ya lo invitamos a tocar la batería y todo, entonces, cosas de las que han dado, ¿no? Y la mayoría de los invitados son gente que ha, ha estado en nuestro caminar, en nuestras historias, en nuestras anécdotas, hemos compartido, ¿no? Y, o hemos tocado puertas y pateado algunas otras, ¿no? Esos más o menos son los invitados. Perfecto. Oye, ya para terminar, una última duda. ¿Alguna vez Jaime Maussan les preguntó sobre su canción? O le dijeron, oye, ¿por qué no? Pues no sé, un sonidito, o que él hablara un poco en el video, este tipo de recursos. Fíjate que tenemos una voz de Jaime Maussan en el disco de, creo que es en el de Puro Chocolate, que es la edición de Estados Unidos. Empieza la introducción, porque casi siempre todos los discos traemos una introducción. Entonces, pues casi hablaba de marcianos y cosas así. En el primero eran películas de ciencia ficción de los años 30 a los 50 en Estados Unidos. Y después el demasiado peluche era igual de marcianos y ocupamos algo igual de Jaime Maussan de una avioneta. Ah, no, fue en la canción del FZ10 de una avioneta que dice, traigo unos ovnis pegados aquí en Texquitengo. Y, pero en el de Puro Chocolate sí ocupamos su voz y llegamos a hablar con él. Dicimos, oye, este, vamos a ocupar esta, este pedazo, ¿no? Esta charla, tú, ¿qué haces? Entrevista, nos autorizas, sí, órale, chingón. Y, y se ha quedado siempre las ganas, la idea de hacer algo, a lo mejor que salga en un video, ¿no? A lo mejor hubiera estado bueno para este, ya no lo pensé con, con todo esto. Sale algo, déjame Maussan al final del video, cuando acaba la canción, sale escenas o, o, pues una crestomatía, como le llaman, de esta parte de la señora que está viendo al marciano, ¿no? Y que es de su programa. Sí sale, pero no se escucha la, la voz de él. Perfecto. Bueno, nada más para terminar ahí con los fans. ¿Vienen próximas cosas o ya esta es la última canción que están sacando de los 30 años? Y giras, presentaciones, ya la gente está necesitada de, de ponerse a bailar al ritmo del riesgo. Sí, no, 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 se puede decir que estamos empezando. Esta es la quinta canción, este, congelada que acaba de salir, ¿no? Como bien dices, la primera fue el consejo con el panteón Rococó y Hot Berries, después, cuando odio sonreír, con Hawk Dog, Chiquis Amargo y María Barracuda, la tercera fue Canción a Chabela, con los Rabanes, Bianca Xoca y Papi Chulo, la cuarta fue con los amantes de Lola, el mes pasado, El Diablo se robó en mujer, ahora estamos en esta encongelada, con Jesse Bulbo, Alex Otaola y Jorge Wach, y, y siguen, vamos a sacar 30 temas, 30 temas con más de 60 invitados, van a salir 9 temas como sencillos, que van a ir mes con mes, ahorita a lo mejor vamos a empezar a dejar mes y medio, por esto que se acerca diciembre, entonces van a salir 9 temas, y al momento que salga el noveno tema, ahí vamos a decidir si salen ya el resto de las canciones, o todavía sacamos 3 canciones más, para que salgan el resto, pero van a salir los 30 canciones con 60 invitados, como Alex Lora, Cecilia Toussaint, Luis El Aragán, Los Exquisitos, Los Estrambóticos, La Secta Cor, Los Acapulco, La Lupita, Siniestro Total, Bueno y los Unidos del Silencio, Silvia Superstar, otra banda española que se llama Expresidents, que es el vocalista de Defcon 2, grandes, DLD, hasta Paco Familiar de DLD, está también de Cubo, este Toño de Cubo, está Kesso Brofman, que era de Resorte, ahora Estrambóticos, muchos invitados, muchos colaboradores, grandes representantes, no solamente del rock mexicano, otros de taña internacional, y de toda Hispanoamérica, entonces quedan temas para rato, hay muchas sorpresas más, siguen, seguimos sacando canciones, entonces sí que estén al pendiente, el tema que sigue, ya se los voy adelantando, pero es con Armando Palomas, ahorita que hablamos de él, con Willy Damage, con Oscar de Railroad, y es cowboy de antro, para el tema de septiembre, pasaditas las fiestas de patrias, vamos a sacar el cowboy de antro, pero mientras, al rato estén pendientes, que se estrenan el video de congelada. Buenísimo, muchísimas gracias, Fallo, recordando a la gente, las redes sociales, están en Facebook como diagonal, bueno, Facebook diagonal, Riesgo de Contagio Banda, y en el Instagram, están como riesgo.de.contagio. Sí, sí, nos fuimos hackeados, en toda esta pandemia, tres veces nos hackearon nuestras redes, pero la tercera ya no la quitaron, entonces estamos construyendo de vuelta, pues nuestras plataformas, pues ahora sí que, esténnos siguiendo, estén al pendiente, nos encuentran en todas las plataformas digitales, todas las canciones, pero las redes sociales, pues sí estamos construyendo de vuelta, no hay problema, empezamos de cero nuevamente, pero bueno, las vamos a ir creciendo, y se va a ir uniendo la gente, poco a poco, que se va enterando, pues que ya las otras, las redes antigüitas, pues bailaron, y ya no nos hallan, pero sí, por ahí nos encuentran, y igual también, el YouTube, riesgo de contagio, y TikTok, también riesgo de contagio, y hasta por Tinder, también nos hallan. Perfecto, buenísimo, ahí estamos, Fabio, muchísimas gracias, y pues no se pierdan esto, de la congelada de riesgo de contagio, que está celebrando, 30 años ininterrumpidos, de buena música, Fabio, muchísimas gracias, y pues nos vemos próximamente, seguramente, para alguna entrevista, de sus próximos shows, y todo esto. Sí, está en el pendiente, ya me acordé, que habías preguntado, sobre los shows, hicimos hace poquito, regresamos a Atlanta, bueno, después de año y medio, hicimos el primer show, íbamos por tres, nada más se pudo hacer uno, por todo esto de, el recontagio, así que, estén al pendiente, lo más seguro, es que octubre, vayamos otra vez, al lado de California, y aquí en México, vamos a estar aguantando, a que ya, se vea con mayor, precisión, o con mayor claridad, que se abren los lugares, para todo este show, de 30 aniversario, que va a ser algo, que no se imaginan, con mucha tecnología, inmersiva, digital, holográfica, no, va a ser un show, que va a dejar huella, a nosotros, siempre nos ha gustado, en la música, siempre nos gustó, investigar, nos gustó, hacer, cosas que, no se hacían, ahora lo vamos a hacer, con todo el show, así que estén al pendiente, de estos shows, de 30 aniversario, que esperamos que, muy pronto, se puedan iniciar, buenísimo, pues ahí estamos, Fallo, muchas gracias, y hasta luego amigos, de YouTube, cuídense, y nos vemos, en la próxima plática, con otro gran artista, que tengamos aquí, en Telediario, gracias Carlos,